Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. ¿Cómo se instala Windows 11? Pues vieras que fácil es y es más de lo mismo. Tienes que insertar el código de licenciamiento, el tipo de sistema operativo que vas a tomar del 11, la partición de tu disco duro, además tomar en cuenta toda la interfase de configuración y por supuesto llevarse a cabo todo el proceso de elegir la zona horaria, la zona geográfica y por supuesto también la cuenta de correo electrónico a la cual estarás asociado. Cuando ya te cargue el escritorio vas a encontrar una belleza. Los colores son sumamente vivos. Muchos le llaman que es un estilo minimalista. Hasta los íconos ya pierden la forma geométrica. Hoy más bien parecen íconos y dibujos. Una de las características es que tiene acceso a la nube. El escritorio, si te das cuenta, la barra de tareas está al centro y el botón inicio, aunque lo puedes colocar siempre a tu izquierda, hoy lo puedes utilizar desde el centro. Esto nos da una gran ventaja. Tiene la apariencia como que si fuera la mezcla del vista y del 10. Esto es a nivel personal. Otra cosa, la manipulación de ventanas es sumamente importante porque está haciendo una adaptación a tus dispositivos móviles con la finalidad de que se pueda adaptar hacia ellos. Esto es lo más novedoso juntamente con los efectos de los botones de inicio y los botones de restaurar, minimizar y por supuesto también cerrar. La protección contra ransomware y todo antivirus. El Defender está activo. Los íconos han cambiado en algunas ventanas, casi en un 90%. Y te invito a que, a que escuches los sonidos. Estos son nuevos estos sonidos. Danos un like. Apóyanos.